¿Por qué abordamos este tema desde la organización civil? Porque nos dimos cuenta que la trata de personas va más allá que una amenaza contra la seguridad humana e incluso la seguridad pública. Pues debido a las redes delincuenciales que se dedican a este flagelo que es la trata de personas, que muchas veces están involucradas con otras actividades delincuenciales como es el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos transnacionales, creemos que es momento de que los estados, no solo de la región, sino del mundo, aborden la trata de personas desde un tema más estratégico, que inclusive se pueda ver una estrategia a nivel global, regional y nacional con lo que implica el delito y el fenómeno de trata de personas. Porque no solo se da en el ámbito físico, se da también en el ámbito cibernético y exige estrategias integrales y multidimensionales que atiendan los diferentes niveles de seguridad. Es poner al centro a la escuela como una puerta estratégica. ¿Por qué? Porque si logramos posicionar el tema de la trata de personas en la agenda educativa, pero no la agenda educativa nada más de la política pública a nivel macro, sino en la agenda educativa de cada plantel escolar, estaremos empoderando este tema, no solo a nivel de la escuela, sino esto, por consiguiente, se transmitiría hacia las familias y de las familias hacia la comunidad. Esto tendría que iniciarse desde preescolar y en cada una de las etapas irlo matizando. No forzosamente, hay que utilizar el propio término trata, sino más bien qué es lo que engloba todo este fenómeno para poder identificar aquellos aspectos que posibilitan los mecanismos de enganche.